Esto es Chica Desastre, que lo sepas. Quisieron besarse en la soledad del viento del norte que hechiza el lugar. Y es sábado alegre y está sonriente, me tienta y me pierde a la vez que me deja tan sola. Loca de remate, su chica desastre, suena una canción de rock and roll y empieza el baile. Loca con sus viajes y su sabe nadie, amanece inmersa en sus nuevas letras que ya tienen nombre. Noviembre entre ruidos, cerveza y dolor, dos ojos se encuentran, desprenden calor. Y llega diciembre con la incertidumbre, te giras, me miras, la misma línea que antes. Sorpresa lo mismo, no cambio el rincón del primer aviso jugando a que no. Y las luces de paso entre sueños y vasos que ven tu sonrisa pasar. Sorpresa lo mismo, no cambio el rincón del viento del viento del viento del viento del viento del viento del viento. Loca con sus viajes y su sabe nadie, amanece inmersa en sus nuevas letras que ya tienen nombre. Loca sin medidas, de sonrisa grande, guardo tu poema, sabes ya me va el desastre. Loca de remate. Loca de puntillas, siempre tan distante, que hoy estoy hablándote de mí, que no es tan tarde. Chica tan desastre, loca de remate.